El director de la Fundación Cozumel, Octavio Rivero Wall, dio a conocer los donativos que fueron otorgados para las diferentes asociaciones civiles que han estado realizando trabajos y programas en favor de la ciudadanía. Señaló cuáles fueron los montos para cada una de estas asociaciones civiles, además de que señaló cuáles serán cada uno de los beneficios que obtendrán con estos donativos. Para que presentáramos proyectos susceptibles de financiamiento y en ese sentido, pues a la Fundación Cozumel le asignaron la cantidad de 808 mil pesos para que puedan ser distribuidos entre diferentes proyectos de las organizaciones de la sociedad civil y precisamente siguiendo con esa dinámica, la Fundación lanza una convocatoria cerrada para un cierto grupo de organizaciones de la sociedad civil con capacidad suficiente para gestionar otros recursos, pero también para administrarlos y poder desarrollar estos proyectos en beneficio de la comunidad. Este fondo ha sido denominado como Fondo de Comunidades Activas 2020 y lo que busca es contribuir precisamente a la reactivación económica y social de las comunidades donde se encuentran las fundaciones comunitarias. En este caso, pues en Cozumel, en la isla, van a resultar beneficiadas cientos de personas a través de todos estos proyectos y estamos muy contentos porque justo de estos proyectos que se presentaron, el 100% fueron aprobados por el Fondo de Comunidades Activas por parte de la Alianza y justamente después del proceso que ya finalmente concretamos, el día de hoy vamos a estar entregando ya los recursos económicos a todos estos proyectos, particularmente cuatro, de los cuales tres van a ser asignados y desarrollados por tres organizaciones civiles de aquí de la isla y uno más que va a operar la Fundación Cozumel por primera vez trabajando en el tema particular de la reactivación económica con un proyecto de transformación de microempresas en época de contingencia. Con imágenes de Ariadna Araujo, informó para Canal 10, Iván Maldonado.